Bienvenidos a otro juego favorito, a esto les traigo Mark Gargoy Para muchos el mejor, mientras que para otros el segundo mejor ¿Qué más puedo decir de este gran juego? Viejas recuerdos, hace más de 12 años, ¿qué más puedo decir de este gran juego? Sin más por ver, empecemos, venga Vamos a ver, vamos a recordar los viejos tiempos Vamos a elegir Grand Prix, 150 ¿Dónde está Roselina? Que ya la vi Y vamos a elegir la Rift Sé que siempre elegía, automático Lo vas a elegir Primero Recuerden, en su momento lo voy a grabar Y va a estar en inglés, para que se ponga Si no, me escucho muy cerca, pienso que estoy algo retirado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí. ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Para verlo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Listo! 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 ¿El que sí? ¡Vamos a ver! Ghost Valley 2 ¡Business! Una de las mejores pistas en... ...el supermercado ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Otra vez! ¡Vamos a ver! ¡Pasme! Ahí ahí va, en línea. ¡Yáááááá está ahí! ¡Waah! ¡Ey! ¡No puede no ser! ¡Vamos! ¡Me caí! ¡No puede no ser! ¡Esta parte! ¡Listo! Tercer lugar, mi amor La última carrera Vamos a ver Nintendo 64 Mario Círculo ¡No puede no ser! ¡No puede no ser! ¡No puede no ser! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uy! ¡Vamos a la mina! ¡Última vuelta! ¡Venga! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Qué bueno! ¡Jejeje! ¡Vamos a otro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ele spawn! ¡We win! ¡Yeah! ¡Pam! 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 ¡Ahí se ve! Ya que pasen los resultados y... se termina el video ¡Vamontos! ¡Jejeje! ¡Listo! No es por ver el video ¡Salud!